En un tiempo de tanta incertidumbre para la Argentina, para el mundo, para la clase trabajadora, nos reciben y nos prestan un poco de su tiempo para charlar sobre qué puede pasar y qué está pasando con los trabajadores, justamente Ricardo Peidró, Hugo Cachorro-Bodoy, los principales dirigentes de la SET Autónoma de Argentina. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bien. A ver, en principio cuéntenos un poco qué es lo que se pudo discutir. Arranquemos con eso, quizás. En la última reunión que tuvieron con el secretario de Trabajo, Claudio Moroni, cuáles son las novedades, qué es lo que se pudo plantear y qué respuesta tuvieron. Bueno, sí. Estuvimos en el día de esta semana con el ministro Moroni. Bueno, fue donde se les pudo transmitir las cuestiones que venimos planteando, que se vienen planteando desde nuestra central. Y también fue una semana movida porque tuvimos un plenario, como podemos entrar en detalle, una reunión de la conducción nacional de nuestra CTA, que está representada por todos los secretarios generales de todo el país, más la Comisión Ejecutiva Nacional, los secretarios generales de los sindicatos. Y, fundamentalmente, en la reunión con Moroni, con una delegación lamentablemente acotada de nuestra central, no pudimos ir, por razones obvias, todos y todas los que estaban en condiciones de ir, porque fue en el ámbito del ministerio, no fue una reunión virtual. Así que ahí, al ministro le planteamos las cuestiones que se discutieron en la reunión de la conducción nacional y que venimos planteando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, primero la preocupación por la situación de los trabajadores y trabajadoras, la situación laboral, la importancia de que cuando haya convocatoria se convoque a todos y a todas. Es decir, a todas las organizaciones sindicales, no me refiero a las tres centrales sindicales, cuando se convoque a los empresarios, que se convoque verdaderamente a todo el marco de la patronal, me refiero a la pequeña y mediana empresa, a los sectores cooperativos, a las organizaciones de la economía popular, a las organizaciones sociales, porque nos preocupó algunas de las fotos que estuvimos viendo en los últimos tiempos, y que salimos, por supuesto, nosotros a criticarlo, que no, por ejemplo, cuando fue lo del 9 de julio, que donde estaban los de AEA, muchos de ellos responsables de la situación que están viviendo nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora, protagonistas en los cuatro años del neoliberalismo, estos cuatro años de Macri, y un dirigente solo que es representante de la conducción de la CGT. En estos tiempos donde vemos el poder tan fuerte que quiere condicionar al gobierno, los grupos económicos, que quieren que esto sea todavía, cuando salgamos de la pandemia, o en este tránsito de salida de la pandemia, haya, se consolide esta situación de injusticia, de desigualdad, una probable pretensión de flexibilización laboral para todos los trabajadores y trabajadoras, bueno, verdaderamente, si el gobierno quiere contrarrestar esas presiones, lo que tiene que hacer es convocar a todos los sectores para esa balanza, esa balanza que hoy está desequilibrada, puede equilibrarse. Eso, a grandes rasgos, por supuesto, después los detalles de la reunión los iremos planteando. Bien, supongo, perdón, y esto para cachorro, cuando se habla de democrática, es sentarse en la mesa para justamente un poco lo que está planteando Ricardo, es que no sigan poniendo solamente los laburantes, que es hasta ahora pareciera a los que más se están poniendo en un momento tan complicado. ¿No, cachorro? ¿Va por ahí? Mirá, durante cuatro años peleamos muy duro contra las políticas neoliberales, desde la CTA autónoma y desde todas y cada una de sus organizaciones, en unidad con otros sectores de laburantes y de otros sectores populares, dimos esa confrontación y aportamos mucho para construir una unidad que se exprese electoralmente y pueda derrotar en las urnas a las políticas neoliberales que expresó Macri cuando presidente y que sigue expresando ahora como fugado de la justicia yéndose a Suiza. Ahora, por lo tanto, a partir del 10 de diciembre la expectativa popular es de un gobierno que produzca transformaciones que estén en favor de las necesidades populares. Para construir la fuerza que haga posible eso no alcanza simplemente con el cargo de presidente de la nación o con los cargos del poder ejecutivo porque lamentablemente existe producto de las políticas neoliberales durante años un Estado que está fuertemente debilitado. Por lo tanto, es necesario construir ya no solo una coalición electoral para dar la disputa en ese plano sino construir una coalición del campo nacional y popular que permita sostener los cambios profundos que se requieren en nuestra sociedad. Y bueno, esa necesidad se ve agudizada ahora porque a la crisis económica social que generó el neoliberalismo en nuestro país y en el mundo se agrega a la crisis sanitaria producto de la pandemia. Por lo tanto, el gobierno no tiene la necesidad y la obligación de convocar a todos los actores sociales porque si convoca a los mismos actores sociales que convalidaron las políticas neoliberales que encabezó Macri que fueron cómplices de los despidos del industricidio que durante esos años se produjo y de la especulación financiera y de una extraordinaria deuda externa que quiere condenar a nuestro país a ser pagador eterno en función de las necesidades de las transnacionales, bueno, los resultados es que el gobierno se va a ver condicionado cada vez más a que se subordine a esas transnacionales, a esos intereses especulativos internacionales que han construido en el país este cráter económico-social enorme en el que estamos y del cual es necesario salir. Para salir se necesitan no solamente buena voluntad, no solamente el deseo y la necesidad de volver a poner al Estado en un primer orden de importancia como actor para la reactivación económica de nuestro país y la reactivación del mercado interno con una más justa distribución de la riqueza, sino también la fuerza necesaria, una coalición social, económica y cultural que lo haga viable. Eso es lo que le fuimos a plantear una vez más al ministro Claudio Moroni para transmitirlo también al presidente de la nación y bueno, y con una serie de propuestas que desde nuestra sete autónoma venimos planteando el salario universal, el impuesto a las grandes fortunas, la recuperación soberana de la energía, de la soberanía alimentaria y la soberanía científico-tecnológica y una mayor democratización del Estado, del funcionamiento del Estado y para eso le planteamos concretamente la necesidad de que se convoque a las tres centrales sindicales, a los pequeños y medianos empresarios y a todos los actores económicos-sociales, ya sea a través de una mesa de diálogo social, ya sea a través del Consejo del Salario Mínimo y el Empleo o bueno, lo que todavía viene postergado que es la creación de un Consejo Económico-Social que está pendiente de su tratamiento en el Congreso de la Nación. Bien. Claramente hay un balanceo en cualquier gobierno, ¿no? Que se apoya quizá en un sector y en otro y por momentos más en uno que en otro. Ustedes, por lo que plantearon y por las iniciativas que se vienen dando, están tratando de articular un sector que es el de, como decía el cachorro, sectores y organizaciones pymes, movimientos sociales y sindicatos que por ahí no están relacionados a una burocracia histórica. Y del otro lado, bueno, un sector importante como Ea, que era lo que planteaba Ricardo. ¿En qué medida o cuáles son las actividades o las iniciativas que se piensan de acá a un corto y mediano plazo para tratar de inclinar esa balanza? ¿Me explico? Digo, hoy es un momento difícil para movilizar, por ejemplo, pero me imagino que estarán pensando actividades e iniciativas para mover esa aguja. Sí, es como decís vos, nos falta en este momento nos falta eso que es ganar las calles, el conflicto concreto que fue lo que hizo tan variar al neoliberalismo y que pudimos resistir, por ejemplo, en los cuatro años que fue tan evidente, ¿no? Y una de las cuestiones precisamente que le hemos planteado una vez más y que nos dio la razón en ese sentido, según comparte con nosotros el ministro, se ve que a lo mejor no es un consenso generalizado en el gobierno, de que la actividad sindical también sea una actividad esencial. Así que lo reclamamos muchas veces y se lo volvimos a plantear en la reunión. Sí, en este, para, tal cual lo planteaba recién Cachorro y lo dijimos antes, hay que, para equilibrar esa balanza hay que, que vos planteabas, hay que construir poder, poder, poder popular y poder popular tenés que romper la lógica de los protagonistas de estos cuatro años. Para romper esa lógica de ese protagonismo que nos llevó a la situación que nos llevó, hay que convocar a todo, al resto. Con los mismos, con los mismos ingredientes tener los mismos resultados. Eso, eso siempre. Y sí, nosotros estamos desde nuestra CTA autónoma tratando de articular unos, lo que ocurrió el primero de mayo que se inició con ese acto que hicimos virtual en el manifiesto donde hay sectores más allá de la CTA autónoma, sectores de la CGT, no de la conducción, pero sí de distintas corrientes, sindicatos de la Corriente Federal, la UTEP, pequeños y medianos empresarios, pequeños productores, sectores de inquilinos, donde se trazan líneas para recorrer lo que consideramos que hay que poner, lo que consideramos que hay que poner el acento para revertir esta situación. También la mesa de diálogo por el trabajo y la vida digna que en un primer momento fue alentada, está alentado, fue alentado y sigue, digo, en un primer momento porque de ahí surgió la iniciativa de la pastoral social pero que agrupa a sectores empresariales, a las tres centrales, también a los compañeros de economía popular, a la UTEP, donde también, es decir, se expresa una necesidad de que esto tiene que cambiar. Lo importante es ponerse de acuerdo y cuáles son los caminos. Nosotros, en la CTA autónoma, ahora durante el mes de agosto, lo que hacíamos referencia anteriormente, vamos a tener hacia fin de mes un plenario nacional donde van a estar convocados todos los compañeros y compañeras y con plenarios regionales de aquí a fin de mes para poner de manifiesto y primero poner de manifiesto todas estas cuestiones, ¿no? Pero los compañeros lo están haciendo, lo están haciendo en cada provincia, en cada región, están al frente de los conflictos, están haciendo propuestas. Nosotros, la resistencia, bueno, es algo que la tenemos en nuestro ADN, la resistencia, cuando quieren pasarnos por arriba por los derechos, cuando pretenden violar los derechos humanos, cuando quieren violar todas las cuestiones democráticas, pero nosotros siempre fuimos resistencia y propuestas también, tenemos propuestas para todas estas cuestiones y bueno, y el tema, por supuesto, para el tema, para todos los temas, como ya lo escribió Cachorro recién, cuáles son nuestras prioridades. Así que tenemos una planificación desde nuestra CTA y también una planificación de articulación con todos estos sectores que consideramos indispensables para cambiar la realidad. Bien. Por ejemplo, hay un tema a mí que está en agenda, yo supongo que habrá alguna posición, la reforma judicial o las distintas reformas que están llevándose a cabo en el Poder Judicial, también tienen mucho que ver con esto, digo, de hecho, cuando hablamos de temas resonantes como, por ejemplo, Vicentín, que fue una de las razones por las que se reunió BEA, repudiar un supuesto avasallamiento de la propiedad privada, estamos hablando de algo de ese bloqueo en la justicia, la justicia que suele favorecer a los sectores concentrados de salud más rico y no a los sectores populares, ¿no? Ustedes, digo, piensan, por ejemplo, estrategias, hay gremios incluso dentro de la CTA que están pensando esto, pero en alguna medida es meterse en ese tipo de discusiones, ¿no? La idea, democratizarlas y poder dar opinión y propuestas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, de hecho, días pasados nos reunimos con la Federación Judicial Argentina, encabezado por Hugo Blasco, Pablo Abramovich y otros dirigentes de esa federación integrante de la CTA autónoma para comenzar a intercambiar opiniones y miradas que nos permitan discutir con el gobierno y con la sociedad los aspectos que entendemos requieren construir una justicia al servicio del pueblo argentino y no solamente una justicia al servicio de los poderosos o al servicio de la judicialización de la pobreza y del y del conflicto social. El sistema penal en la Argentina está armado para perseguir a los pobres y a los jóvenes y a los luchadores sociales y por lo tanto eso debe ser revertido porque bueno tanto ha sido así que se han utilizado una grave combinación de poder judicial poder de los servicios de información y aquí han algunos grandes medios de comunicación se han convertido en cómplices de estrategias persecutorias y eso debe ser revertido. Ahora esto se da en el marco de una situación más compleja más amplia porque cuando se reúne la Asociación de Empresarios Argentinos son las grandes empresas que se han beneficiado en la Argentina hasta el punto de que de los 50 grandes millonarios que Forbes informa que hay en el mundo en el globo entero cinco son parte de esos empresarios que forman la Asociación de Empresarios de Argentina ese grupo de empresas lo que quiere es que en la Argentina nada cambie o sea que unos pocos sigan siendo privilegiados y beneficiarios de la capacidad de generación de riqueza que tenemos en nuestro país y que el resto siga cayendo en la pobreza en el hambre en la precarización laboral y nosotros creemos que esa situación no debe ser así hay que cambiarla por eso es que somos tan fuertemente críticos de esa reunión entre AEA y la dirigencia de la CGT la expresión del sindicalismo empresarial en la Argentina que ha planteado una agenda de que no cambie nada de que las grandes empresas sigan definiendo el modelo productivo y de distribución de la riqueza en la Argentina en el supuesto de que es la actividad privada de esas empresas la que genera el beneficio del país como se demostró en el caso Vicentino eso es absolutamente falso utilizan los bancos y las empresas que manejan el comercio exterior para la fuga de capitales en los bancos en el exterior hay el valor correspondiente a un producto bruto interno de todo el año en la Argentina que está en propiedad de un puñado de personas somos 44 millones de habitantes en la Argentina de los cuales 114 mil son poseedores de riquezas superiores a un millón de dólares o sea se apropian de la riqueza y se la llevan al exterior esa 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 es la situación que quieren conservar por eso que en esa agenda presionan al gobierno para que flexibilice su posición para discutir la deuda externa con los agredores externos nosotros decimos no hay que pagar un peso más de interés y hay que investigar la deuda porque gran parte de ella es fraudulenta en función de la fuga de capitales y de enriquecimiento de unos pocos eso es lo que hizo Macri eso es lo que hizo el Fondo Monetario Internacional en los últimos cuatro años bueno ellos quieren mantener el mismo esquema son los mismos que dicen el Estado no debe intervenir en la actividad productiva y en la planificación del desarrollo científico tecnológico el Estado tiene que invertir plata para salvar empresas ahora si invierte plata para mejorar las condiciones sociales eso es inflacionario y eso es un déficit fiscal que atenta contra el futuro del país mentira esa es la agenda de los poderosos la agenda de AEA y de la conducción de la CGT no es la agenda que el pueblo votó y por el cual planteó un cambio de gobierno en nuestro país por lo tanto desde la CTA planteamos que hay que construir otra agenda y con las organizaciones con las que planteamos el documento del manifiesto por la soberanía del trabajo y la producción el primero de mayo último planteando soberanía alimentaria soberanía energética soberanía fiscal soberanía tecnológica soberanía marítima soberanía popular con una justa distribución de la riqueza para establecer un piso mínimo de garantías de ingreso a través de un salario social mínimo garantizado con estas mismas organizaciones el 7 de agosto y el 17 de agosto aniversario el primero de San Cayetano el santo del trabajo y el 17 de agosto el día del libertador general San Martín en que pasó a la historia tan caros al interés de los trabajadores y al interés de la soberanía popular en esas fechas desde las distintas organizaciones del manifiesto por la soberanía del trabajo y la producción nos vamos a manifestar en las calles en los baicones en las redes para decir soberanía trabajo y producción tierra techo y trabajo son condiciones esenciales de una agenda popular para salir de esta crisis más fortalecidos y con capacidad soberana desde el pueblo argentino para discutir en un globo que quiere quedar preso o que algunos quieren que quede preso de la disputa entre las potencias imperiales y nosotros queremos que sea un globo donde haya un mundo donde haya lugar para todos y donde se viva con dignidad y soberanía de los pueblos bien por último en el caso de Cachorro que representa trabajadores estatales es difícil encontrar otro momento por lo menos en la historia reciente argentina en el que el trabajo estatal y la función de los trabajadores estatales estén tan reconocidas o tan visibles aunque algunos lo ignoren o lo pongan en segundo plano me parece que es casi es excepcional claramente pero me interesaba preguntarle a Ricardo particularmente se viene también un momento en el que uno supone digo se habla de vacunas se habla de de medicamentos que fueron refutados que servían fueron refutados y nuevos medicamentos bueno se vende mucho humo también al parecer digo y se viene un momento en el que uno supone los laboratorios van a intentar sacar una gran tajada de esta crisis ¿no? vos que conoces un poco el paño nos podés dar una idea de en qué medida se puede contrarrestar eso si es que crees que eso va a suceder como supongo yo que sucederá si con esto de los laboratorios uno no sabe cuánto hay de verdad y cuánto de mentira hay una guerra más allá de la necesidad de la vacuna y de cómo se afronta la salud como en cualquier otro tema hablamos de cosas distintas cuando se habla del sector popular y cuando se habla de los sectores comerciales ¿no? hablamos de cuestiones distintas incluso cuando hablamos de salud hablamos de cuestiones distintas así que hasta se está desatando me parece la guerra fría se está desatando también cuando aparecen las discusiones de los laboratorios y Rusia que la saca primero si se va a ensayar con Pfizer con AstraZeneca así que en ese sentido tenemos una posición en la cual no manejamos todos los hilos y seguimos seguimos planteando la necesidad de lo que es la salud como un derecho fundamental así que no hay un conocimiento profundo porque te habla Trump poco creíble para todos nosotros y te hablan por otro lado la guerra entre las multinacionales a ver quién la saca primero así que en ese marco si no hay una una incidencia clara de los de los estados de la salud colectiva eso se relaciona con lo que veníamos hablando si no hay una construcción de poder determinada para definir el tema de la salud lo que van a definir son los sectores de poder ya sea se manifiestan en la industria farmacéutica o se manifiestan en todo lo que estaba describiendo recién el cachorro de ahí así que eso no escapa no escapa lamentablemente o a lo mejor no lamentablemente pues si sabemos construir el poder que tenemos que construir vamos a poder desequilibrar esa balanza pero y vos decís muy claramente en esta etapa se vio la esencialidad de los sectores de los trabajadores y trabajadoras del estado en este en este combate a la pandemia en el lugar que están ocupando y lo que se vio también es la la actitud de estos sectores de los grupos económicos que estamos hablando de pararse en un lugar y de sacar ventaja es decir nosotros que decimos cuando arrancó cuando arrancó el tema de la pandemia y cuando estamos diciendo este tema del estado se vio los trabajadores del estado se vio el estado lo fundamental que es el estado dijimos bueno y hasta algunos sectores de una inocencia bueno a partir de ahora la pandemia puso sobre la mesa lo que nosotros venimos planteando y va a haber otro otro mundo bueno no ese otro mundo no va a ser si no lo construimos nosotros porque los sectores poderosos se plantaron en un lugar que es totalmente opuesto al nuestro esto en la pandemia ganaron los millonarios se hicieron más millonarios y los pobres se hicieron más pobres y si vos lo ves del sector privado del sector privado ¿qué están planteando? lo que no pudieron a través del Congreso de Reforma Laboral lo están planteando ahora quieren hacer una reforma laboral de hecho quieren plantarse de un lugar de traer los derechos 100 años para atrás pero no acá en la Argentina lo estamos viendo en las discusiones internacionales en la en la Organización Internacional del Trabajo que supuestamente es un lugar tripartito donde hay que llevar donde está la discusión de los gobiernos de los patrones y de los trabajadores cada vez tienen un poder de decisión los patrones que alarma en ese sentido nosotros para discutir el futuro del trabajo el trabajo del futuro es trabajo con más derechos y lo vimos en la discusión del teletrabajo que fuimos citados en diputados pero no fuimos citados en el Senado y ahí nosotros inclusive con esta ley que para nosotros es un piso muy bajo con respecto al teletrabajo igual los grupos empresarios están planteando que no querían ninguna regulación porque de ahí se habla de la voluntad la voluntad del trabajador si quiere hacer o no teletrabajo y todos sabemos que las relaciones laborales en las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador la libertad es opresión para el más débil que es opresión para el trabajador mientras domina el mercado no hay libre al vendido o sea en las relaciones laborales la voluntad del trabajador es opresión para el trabajador la voluntad tiene que ser colectiva porque evidentemente la voluntad individual de un trabajador en una empresa es la voluntad colectiva si es el trabajador en ese lugar está fortalecida la organización gremial está fortalecida la comisión interna hay un respaldo ahí la voluntad individual juega porque es la voluntad colectiva pero no existe la voluntad y todos quieren y los sectores de poder quieren que se vuelva a la relación laboral individual retrotraer los derechos hacia atrás bueno en este sentido estamos en esta en esta pelea de nuestra CTA tratando de construir este poder para poder precisamente para eso nosotros siempre decimos que desde nuestra CTA autónoma planteamos que la autonomía no es neutralidad que tenemos opinión sobre todo tenemos decisión tenemos propuesta para todo pero no somos sacadores de documentos opinólogos es eso y la resistencia y construir poder para transformar la sociedad muy bien o sea es entre todos o el mercado no lleva puesto entiendo más o menos bueno muchas gracias perdón querían agregar algo no 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 simplemente volviendo al principio porque me parece importante subrayarlo en la reunión con con el ministro Claudio Moroni como dijo Ricardo tuvimos que ir con una delegación pequeña por razones obvias para respetar el distanciamiento social pero además de nosotros dos estudio el sindicato de trabajadores de la industria de la construcción el sindicato de trabajadoras y trabajadores de los correos privados sindicatos del cuero de empleados del cuero que forman parte de la federación del cuero la unión de conductores de la república argentina la USCRA o sea una serie de organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector privado de nuevas organizaciones que se están constituyendo en el territorio tanto en el sector público como en el sector privado y esto que quiere decir y se lo reiteramos al ministro de trabajo la CTA es una apuesta a la libertad y la democracia sindical es una apuesta que construimos todos los días organizando en los barrios a las organizaciones que atienden comedores cooperativas que atienden los merenderos porque son trabajadores son los nuevos sindicatos de este tiempo organizando a las amas de casa en un sindicato nacional organizando a los trabajadores rurales que son ambos son de los sectores más precarizados y más desposeídos en el país organizando tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y estatal entonces simplemente destacar eso que agosto va a ser un tiempo en el cual el desarrollo de construir nuevas organizaciones en el territorio fortaleciendo los plenarios en cada provincia en cada región y fortaleciendo un debate y una propuesta para que las respuestas que se den hoy de cara a la pandemia de cara a la crisis económica social que lleven al gobierno a transformar la realidad es lo que nos va a permitir salir de esta pandemia salir de este cráter en el que nos ha puesto las políticas neoliberales con más fuerza organizada de la clase trabajadora y del pueblo argentino Muy bien Será tiempo de discusiones y de disputas uno de los actores más importantes desde la parte de los trabajadores la Secretaría Autónoma estuvo con nosotros gracias por este tiempo Ricardo Pediró y Cacho Gracias a ustedes Gracias Gracias